The Wild Project Bueno, claro, vamos a hacer una muerte estándar, porque hay muertes y muertes, pero una muerte estándar, una muerte que no es muy catastrófica, ¿qué sucede con el cuerpo al morir? Ok, mira, vamos a ponernos en contexto. Venga, cuando una persona pierde la vida, a partir de ahí comienzan distintos tipos de fenómenos cadavéricos, ¿vale? Los primeros de ellos son, digamos, de las primeras horas a los días, se les denomina fenómenos cadavéricos tempranos. Posteriormente a ellos son los tardíos. Después de los tardíos se dividen en dos, que es conservadores y lo que son los destructores, ¿vale? Vámonos por los tempranos. Los fenómenos cadavéricos tempranos se dividen en acidificación tisular, deshidratación, rigor mortis, libor mortis y algor mortis. El primero de ellos es cuando el medio celular se empieza a acidificar porque su pH desciende, ¿vale? El segundo de ellos es la deshidratación. Obviamente cuando estás en un medio, por ejemplo, no es lo mismo morir en un lugar frío, a un lugar súper cálido, un lugar árido, un lugar desértico. Entonces la deshidratación es la primera que se comienza y se manifiesta principalmente en los ojos. Está súper padre porque hay un fenómeno que se llama, bueno, hay dos, es el fenómeno o el signo de Sommer y de Stenon-Lewis, que es una mancha negruzca en el ecuador del ojo. Y hay un hundimiento ocular porque el ojo, el 95% está conformado por agua, entonces se comienza a evaporar y ahí nos puede dar una pauta de 24 horas más o menos, que es la ventana de tiempo donde nosotros podemos checar que el cadáver lleva a lo mejor todo ese tiempo, a lo mejor ese tiempo recorrido y ya sin vida, el cuerpo pues principalmente. Normalmente decimos, el cadáver no habla, el cadáver grita porque te da todos esos indicios en los cuales tú puedes investigar sin que te diga nada. Entonces, ese signo te da una pauta de 24 horas. Posteriormente a ello está lo que es el rigor mortis o la rigidez cadavérica. El rigor mortis muchas veces es tal que si pones un banco aquí y otro en los talones de los pies, el cuerpo puede quedarse así como una tabla, rígido. Esto normalmente se debe a que existe una disminución del ATP, que es el adenosine trifosfato, una proteína que nos da energía a nosotros como seres vivos y es por eso que tenemos la sangre caliente. Al disminuir, posteriormente se convierte en adenosine trifosfato y luego disminuye a adenosine monofosfato y ahí es cuando al disminuir el 15% en el medio celular, este se acidifica haciendo y creando como tal lo que son las fibras musculares que se tornen rígidas por el ácido láctico presente. Entonces, esto es como tal una explicación muy rápida de lo que es el rigor mortis. Posteriormente está el rigor mortis, que son manchas violáceas en las zonas de clives del cuerpo por acción de la gravedad. Haz de cuenta que es como la sangre estacionada. Esto es muy importante porque nos puede dar pauta a que el cadáver haya sido posicionado de otra forma. Es decir, si tú, por ejemplo, bueno, imaginemos, ¿no? Eres el autor de un crimen y tienes el cadáver y tú te la pasas pensando cómo hacer, cómo hacer. Entonces, el cadáver tiene, por ejemplo, bueno, hay libideces móviles, semimóviles, inmóviles, pero hay unas, por ejemplo, que corresponden a lo mejor que el cuerpo está acostado, pero tú lo cuelgas, pues obviamente las libideces cadavéricas no van a corresponder porque van a tener, o sea, haz de cuenta, cuando tú presionas y se vuelve blanco, ¿sí ves esto? Cuando se vuelve rojo, eso se le llama hemostasis, que es cuando el cuerpo o la sangre vuelve a irrigar esos tejidos porque nuestro corazón está bombeando sangre. Pero cuando pasa esto, imagínate, así se queda, esto es una posición, imagínate que cuando un cadáver o un cuerpo sin vida está acostado, las partes donde está, digamos, donde está en contacto con el suelo, las espaldas o las nalgas, y esto se va a quedar de esta forma. Entonces, al levantarlo, ¿qué vamos a tener? Si no hay pulso, se va a quedar de ese color blanco. Entonces, esas libideces nos van a dar indicio del posicionamiento del cadáver. Y ahí es donde podemos ver, ok, si esa persona tiene libideces que corresponden a un decubito dorsal que es acostado, ¿y por qué lo encontramos ahorcado? Claro, dices, uy, este no es ahorcado, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué rollo? ¿Alguien lo posicionó así? Qué buenísimo. No, solamente, fíjate eso, más aparte lo que es el surco, los surcos horizontalizados tienen una etiología homicida, los surcos verticalizados, cuando una persona se ahorca, es una etiología suicida también, pero en este caso es necesario abarcar desde un punto de vista integral toda la escena. El otro de ellos es el algormortis, que es el enfriamiento cadavérico, que es cuando el cuerpo desciende su temperatura a la temperatura ambiente, ¿sí? Pero también esto va a depender. Muchos textos dicen que desciende un grado por hora, pero depende. Si estás en un lugar frío, pues va a descender más rápido que en un lugar calmo. Posteriormente a ello, si pasa, por ejemplo, todo este tiempo, que son de días, horas a días, vienen los fenómenos cadavéricos tardíos destructores. Vamos por los destructores primero. Uno de ellos es la fauna cadavérica, que son los insectos, animales, parásitos, todo aquello que se va a alimentar del cuerpo, ¿sí? Esto se le llama antropofagia cadavérica, que es cuando se alimentan de ello y van a destruir el tejido. Y esto nos puede dar pauta, por ejemplo, a... Tengo un video ahí en cuando un niño se lo comen las pirañas, por ejemplo, y pues es la destrucción cadavérica de las pirañas. Obviamente no es necesario que pase mucho tiempo para que se eche a perder. ¿Por qué? Porque se alimentan. O sea, hay depredación de lo que se alimenta. Tengo dos preguntas de esto. Lo primero, ¿tienes un video donde un niño es devorado? Sí, todo lo tengo. ¿Y no te lo ha chapado YouTube? No, porque lo censuro. Haz de cuenta que la dinámica... Ah, vale. Estaba yo ahora mismo viviendo la dimensión 29. Digo, pero ¿esto qué es? O sea, es que YouTube haces la mitad y estás muerto directo. Tú estás muerto, o sea, directamente. O sea, lo tienes censurado. Sí, sí, haz de cuenta. Yo lo estoy explicando, lo veo, lo pongo aquí censurado. Vale, vale, vale. Y si lo quieres ver, es mi Instagram. Vale, 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 vale. Luego, posteriormente, un fenómeno cadavérico tardío destructor, porque la función de destruir el tejido es la etapa enfisematosa. Esta es una etapa enfisematosa donde, no sé si hayas visto de repente que se te cruzan o que te manden en tus chats o alguien que sea morboso. Ah, mira, mira esto. Un cuerpo verde, inflado, hinchado, con cara de negro, así muy, muy, muy grande. Eso es cuando el cuerpo comienza esta etapa de lo que es enfisematoso, donde existe, bueno, lo antes era un periodo cromático, que es una mancha verde abdominal en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Principalmente eso. Es una mancha verde. Posteriormente, gracias a la presencia de los microorganismos productores de gases, el cuerpo comienza a inflarse porque empieza a generar gas, 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 gas. Entonces, ese gas comienza a empujar la red venosa. Entonces, es una red venosa abdominal que es como tal la sangre que está acumulada y se ve magnífico. Si te puedes dar una vuelta a mi Instagram, ahí hay muchísimos ejemplos. Obviamente, con discreción, porque hay mucha gente que no aguanta esos posts, pero si... Claro, claro, claro. Ajá, siempre, siempre, siempre les he dicho que cada que vean algo gráfico, véanlo desde el punto de vista científico y se va la repulsión. Te lo juro que se va la repulsión. He tenido muchos mensajes de, ah, me has ayudado a cambiar mi perspectiva de esta parte. Pero bueno, el punto es de que esa red venosa se ve muy padre, ¿eh? O sea, es algo magnífico desde el punto de vista científico. No me mofo ni nada, como te digo. Pero bueno, posterior a ello, existe lo que es el desprendimiento de la epidermis, que es, empieza a haber formulación de, ¿cómo se llama? Ampollas. Estas ampollas se les llaman flíctenas. Estas flíctenas son de un líquido sanioso, así se le llama, un líquido sanioso, muy hediondo. De verdad, es un olor impresionante, Jordi. Entonces, este, bueno, ya cuando se crean las flíctenas, que son las ampollas, existe el desprendimiento epidérmico, que la piel, haz de cuenta que es como la capa, has visto cuando mudan las serpientes, o así, la piel se cae literalmente al contacto. Es como si estuviera mojada la piel. ¿Cómo es cuando ya se está pudriendo? ¿Cuando abrís un cráneo y ya eso ya está pasado? Sí, es como... Se ha quedado pequeño. Como papilla. Como papilla, como puré, como... O sea, es como slime. Ha perdido la fuerza, ¿no? Ha perdido la... Consistencia, se pierde el slime ese. Sí, sí, sí. Nunca más veré un vídeo de slime igual, también te lo digo a partir de ahora. Y ya después de esto... Voy a quedar traumatizado. Es eso... Este, ¿qué más? Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, ya en la cuestión de la etapa emfisematosa. Vale. Posteriormente a ello está la etapa colicoativa, que es la lic o de licuefacción, donde todos los tejidos se licúan y comienzan a los lixiviados, que son los líquidos que el cuerpo va eliminando y secretando posterior a lo que es la putrefacción. Entonces, todos los órganos comienzan a licuarse, se podría decir, donde pues eso nos da pauta que el cuerpo despida esos líquidos hediondos a más no poder del cuerpo. ¿Vale? Y ya posteriormente es la reducción esquelética, que es cuando ya quedan los huesos, ¿no? Allá cuando se infla totalmente, se licúan y comienza a bajar otra vez hasta quedar en el esqueleto o la osamenta, que también se le conoce así. ¿Vale? Esos ya son los... Si te fijas, eso es un fenómeno de cadavérico destructor. Todos estos... ¿Por qué? Porque destruyen, no lo conservan. Posteriormente a ello siguen los conservadores. Bueno, por otra vía, ¿no? Dependiendo. Uno de ellos es la momificación. Se tiene que dar, como te dije, en un aire seco, lugar seco, aire circulante, un poco árido, etcétera, o que la causa de muerte haya sido por deshidratación o por algún tipo de... ¿Cómo se dice? Cuando te desangras, una hemorragia. Una hemorragia. Exactamente. Eso es como la pauta en la cual serían los medios ideales para que una persona se volviera momia. ¿Ok? Una momificación. O sea, estoy hablando momia, no la momia egipcia, la momia que a lo mejor hay gente que se está imaginando las vendas, no, no. O sea, que se queda como la piel conservada, ¿no? Sí, has visto la... Bueno, no sé si has visto en persona o en videos las momias de Guanajuato, que son muy famosas. Sí, sí. Bueno, he visto varios casos de momificación donde conservan piel, o sea, es como una piel como ya como... parece como cuero. Ándale, como cuero. Exactamente. Sí, pero es seco, es acartonado, así como... así es como tal una momia. Otro que es la corificación, que es como la piel de cuero, cuero curtido, que es básicamente eso, o sea, es un... son condiciones muy específicas en donde el cuerpo puede tornarse eso, como corificación. Otro de ellos es la adiposira. La adiposira, en este caso, se da mucho en personas obesas con obesidad mórbida, donde tienen un panículo o un... un gran número o volumen de grasa, en donde esa grasa se vuelve como jabón, como si fuese jabón, o sea, un aspecto jabonoso. Entonces, eso se le llama adiposira y tiene un color ámbar, color amarillo, ámbar, así como cafecito, amarillo, etcétera. Ajá. Está... Está... ¿Y cómo queda el cuerpo? Si tú ves un cuerpo de estos, desde fuera, ¿qué es lo que ves? Ves... la piel por encima, como igual, como si fuera cuero curtido, ves el color, te digo, como amarillito, ámbar, te puede observar incluso a veces la red venosa, pero ya como... Como... Como fosilizada. Ajá, exacto. Y lo que es la piel, se ve como... Te digo, como... Has visto los jabones, pero que no son duros, son como blandos, no sé. Así como de ese estilo, ese aspecto. Tú a mandar ahorita, si quieres, algunos ejemplos para que te queden... Claro. Terminando aquí, te mando los ejemplos para que más o menos te des una idea de cómo... Qué bueno. ¿Vale? Ajá. Y estos son los efectos conservadores, hoy más. Conservador, hay el de congelación. Ah, claro. Este es el que conserva mejor, el de congelación. Claro, claro, claro. O sea, hay gente que, por ejemplo, en el Everest, hay cadáveres de hace 20 años, pero que los utilizan como métodos de referencia. O sea, como lugares o puntos de referencia para decir, ah, ya pasamos a este cadáver, ok, ya vamos bien, y ya se sigue su ruta. Ah, hay cadáveres que están ahí como que no se han recogido. Que no se han recogido, no se han identificado y ahí siguen. Y son como lugares en un estado bueno. Así es como quiero morir yo, hay congelado en el Everest. Que la gente, que tenga una utilidad a mi muerte, ¿no? Que digan, ah, por aquí vamos bien, venga, va, quedan 6 kilómetros. Qué fuerte. Y el cadáver congelado, ¿está muy bien conservado? Sí, claro. Es como si tuvieras un jamón, un, no sé, un corte de carne en tu nevera. Ajá. O sea, que mantiene incluso, cuerpo. Lo mantiene bien, pero sí puede durar unos que, puede durar desde 10 años hasta mil años. O sea, hay casos en donde hay este, esta parte de congelación. O sea, que se, hay casos donde sí han tenido esa conservación muy, muy, muy impresionante. O sea, literalmente. Uau. Uau. ¡Gracias!